hola a todos soy dan dan vive y si sigo vivo por segunda o tercera vez que revivimos aquí pero bueno seguimos a tope porque hoy os traemos un probando comida alemana pero tenemos un pero que es que está caducada señores si menos dos cosas está todo caducado que no es que queramos probarlo caducado es que se nos ha caducado porque esto lo compramos en marzo cuando fuimos a hacer el viaje alemana que si no lo habéis visto lo pongo aquí abajo en la descripción para que lo veáis y nada pues que estamos a septiembre ya y ese no ha caducado esto no lo voy a probar yo solo porque si no es que es más aburrido y me atraer a dos personas pero como veis estoy aquí solo y vamos a hacer el truquito de mafia que bueno que me han pedido mucho mis primas pequeñas y digo yo bueno pues hay que repetirlo y así volvemos a dos orígenes voy a palmear y a ver quién aparece vale nada hombre bien que sorpresa no te pongas tan cercano bueno bueno ¿y qué haces sola? pues nada aquí es removerando viejos tiempos bueno pues bueno tenemos muchas cosas algunas tan caducadas ¿os importa? sí me dejo a ver veamos si no nos morimos aquí a ver aquí queda grabado que si nos pasa algo es su culpa y te vas a mi culpa que se esté de mi abogado mañana todo el mundo en el baño dentro intro hay dos cositas vale que necesitan un tiempo de preparación así que vamos a ponerla a preparar y de mientras podremos probando las demás cosas ¿vale? que son más dulces, patatas y esas cosas así que las dos cosas de preparación son estas que bueno ¿qué opináis que puede ser bien? y ¿sola? yo... esta no está caducada ¿no? escucha bien que necesitan preparación no están caducadas menos mal ¿vale? yo pienso que tiene muy buena pinta que ya tendría que haber estado hecha la verdad es que tiene muy buena pinta parecen como una especie de patatas ¿no? son como una especie de puré de patatas con trocito de jamón supuestamente hay que echarla en agua supuestamente vienen unos sobres que bueno vamos a abrirlo a ver si es verdad que vienen en sobres ¿no? ¿cómo se llama? ah bueno seme he escuchado otra cosa he escuchado otra cosa ¿vale? 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 y bueno ¿y esto cómo se pronuncia? a ver ¿qué piensas había hablado de alemán? ah ¿nudel? así de nudel para poder enterar ahora mismo ¿vale? bueno a ver esto viene en una caja muy preparada uy 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 ¿sabes? ya no me lo esperaba así para nada no tiene tan buena pinta uy pero huelen muy bien ¿eh? huele 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 a a a a unos paquetes de arroz de pero es que no sé si lo observáis en cámara pero es que está como partido no tiene nada que ver de patatas ¿eh? son como como pan y tiene agujeritos y agujeritos claro que tendrán que estar en agua bueno ok esto tiene que hervir a ver qué tal queda después ¿eh? durante diez minutos así que cuando lo comamos ya lo habremos probado todo esto exacto tiene que quedar así supuestamente son como cinco palitos de azúcar, caramelo creemos que es azúcar ¿vale? mejor es picante o a saber pero no le encantaría que fuera no no picante no que ya tenemos aquí algo de picante que os voy a enterar se supone que se supone que es para el té, el café, la leche y el cacao no sé cómo va a salir a ver si es dulce de verdad pues bueno vamos a empezar ya con el primer producto bueno el primer producto se llama chips cracker son patatas ¿no? son patatas ¿no? hasta ahí bien ¿no? pues cracker deduzco que cruje pero sí que digo que el paquete está un poco aplastadillo he gastado unos cuantos meses en mi armario ¿vale? tiene pinta de ser algo picante pero a mí me despierta la pinta o pimiento o sea o pimiento yo que sé yo creo que tiene un poquito de picante aquí pone algo de 10% eso tiene pinta de verdad yo creo que será como 10% de fruta yo creo o sea de pimiento esto sí está caducado pero vaya hace como una semana o así a mí sí me lo hablo a picante no me recuerda como a unas patatas de sabor a ketchup sí su cara así un poco de... y huele un poco a pimiento huele a peste vaya a jabonea y extraño yo que sé yo me coge una blanquita bueno me voy a coge una intermedia por eso que hay una que... mira esa ponte está más potente una, dos y tres no pica bueno en la bata tampoco picaba sabe pimiento ¿no? y está buena pero me gusta no parece que chica loca como a tomate que la vamos a utilizar la película que vamos a ver aunque se caduca nos gusta que también está como yo sí yo le doy un 6 y un 7 yo le doy un 7,5 yo le doy un 7,45 pues bueno, vamos ahora con el segundo producto que yo creo que aquí aún no tenemos más miedo porque no sé si estáis viendo vale son almendras envueltas en wasabi pero no una pequeña capa de wasabi es que aquí se ve venlo venlo eso es el wasabi y esto está cadocado desde junio vale más intensidad jajaja bueno de momento huele a almendra venga por eso cuando se saca de la almendra no, si huele a almendra no huele a picante de momento huele bien así que huele a picante venga una, dos y tres claro ¿a qué me han llevado bien? oh que hable la boca mi mamá que se lo pide en la boca ay que hace que se sabe más un frío encima manillo eh jajaja 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 vamos a ver sabe a manillo mucho es como que parece que pica mucho al principio pero si no masticas ya te lleva la almendra y no pica tanto pero pica pica cada vez menos pero mira en el sabor ahumado esta pero después de masticarlo de mucho pero bueno si 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 desaparece bueno yo le doy un 8 mira yo le doy un 8 que dice yo yo le doy un 6 porque cumple lo que pone que es wasabi a quien le gusta el picante pues lo cumple vaya pero a mi no yo no yo no yo chupo a picotear pero yo le doy un 5 porque es lo que duele y lo suspensio pero pero vamos que que no para mi tengo que llevar Lanca un 2 mas de 2 meses jajaja es que lo vale y lo es jajaja bueno miren ya estamos procesando todo esto aqui tenemos el siguiente producto chupate lo tengo ahora que si pica por favor Siguiendo Tenemos unos caramelos Supuestamente O dulces, yo es que no me he No me he claro que es eso Tiene pinta de malo De la marca Ratsky Yo te entiendo de eso porque sale aquí una gamba Porque es la marca de ellos No, es una marca, no, porque como eso se paga la gamba No, es una almendra de estos Más almendra, vamos bien, no veas Y caramelos, supuestamente, así que debería estar bueno Vamos a probar a ver Bueno chicos Esto está más duro Del wasabi Esperemos a ver si no nos quedamos sin diente o algo A ver, vamos a chuparlo A ver que está Cada vez que escribas a palabra Es que la entrada no es que... ¿Y a ti? ¿Y no? Bueno, venga va, una, doy tres No lo veo masticado, ¿no? No, no, espate Un caramelo, sabe de caramelo Saba leche O sea, chupar leche Tapar, mira, con el de agua, con el de agua, ¿eh? ¿Qué? No, dejalo Joder Uy, Susan, ¿eh? Y el caramelo No se me ha hecho Det feel Aninden O sea, el caramelo no se me ha hecho whoa no se me ha hecho rise 카� y pone que pone no es que está de nueces pero... el que está caducado y que está malo esto un 1 vaya y por darle porque por afuera estaba ahí ahí yo le voy a dar un 4 porque me he descoperado cuando lo ha salido por viernes yo lo he suspenso básicamente vamos con el siguiente producto y que es lo que es ahora pues yo otra vez digo que es un mis carameles paints parece... es que hasta preguntar no suena mal eh no se que de caramelo no se que con caramelo vaya pero bueno se parece como una fecha de dorayaki bizcocho con algo relleno está duro ya no sabemos si que está duro porque está caducado o yo que se y si que está en una foto lo lea entonces se supone que está líquido está bien está bien que haces que se quiera un huevo tío eso es tan manío que... está bien señores está abierto por aquí bueno ya vamos con todo eh no te dije vale he abierto uno y este tiene caramelo lo que tiene está 12 de joda vaya no tiene nada bueno esto ya se va a cambiar el título va a ser comida caducada barra abierta de varios días barra vomitamos después vale bueno venga no sabemos si está abierto desde el viaje o desde hace poco desde cuando una dos y tres bueno le doy un 5 y medio por darle algo y ya me queda suficiente a mí me ha gustado más que el calamelo por lo menos un 8 le voy a dar bueno ¿ya eh? yo le doy otro 4 o un 3 oye espérate ¿te escuchan algo que estoy escuchando yo? sí se nos está quemando lo que hayamos puesto vale volvemos ahora bueno vamos con las últimas dos cosas que ya tenemos preparadas y listas y vamos primero con lo que hemos tenido que cocer qué no sé si ha acabado con el colo que esperábamos eh yo creo que no es acabado es acabado pero eso la foto ha decidido que parecía muchos panes y esto no tiene pan ni de broma se supone que tiene que no sabemos qué bacon y lo amarillo y lo que está ahí dentro de colo de carne no sé de qué vaya solo se quedan mosca se acerca o bueno venga vamos a probar antes que se coman mosca vaya porque es necesario por favor una dos y tres esta wey sabe como a pan mojado es pan es pan es pan y cachito de y cachito de jamón esta bueno yo si me lo comería vale si te enteras no me lo mire ajá no voy a ir a ver esta yo le doy uno chido y medio eh esta bueno a mi me gusta si yo le doy uno chido hola en serio en serio yo le doy uno chido por ahora lo que no me da con la pasata no me gusta esta como salado esta como salado tío a mi me gusta si y el otro es pan mojado yo que se muestra me ha he no me gusta no me gusta es diferente o sea eso no lo hemos conido aquí en la vida pero el último truco comida alemana un cero ya no quiero más bueno lo siguiente que tenemos son las barritas de caramelo que hemos supuesto y hemos preparado una leche con agua fría yo tengo agua caliente de leche fría este y leche caliente el palo no está de todo de retiene la leche así que bueno vamos a ver qué sabor le da si le da dulce yo le doy un ocho y medio está muy bueno bueno chicos esto ha sido todo lo que hemos probado en tu vida alemana versus calcara me quedo con hambre y me ha sorprendido gratamente algunas cosas y otra ha sido una decepción absoluta vaya pues si bueno ahora me voy a despedir vale así que esto está guay eh prima gracias por recordarlo pues bueno que nos vemos en el siguiente vídeo pero primero de nada ya sabéis si os ha gustado darle a like suscribiros al canal si aún no lo estáis hecho y poned en el comentario si queréis que probemos algún otro tipo de comida o lo que queráis así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video.